Amber, 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 Amber Se llama Amber, la chica de al lado es Amber Es pintora, sí, una artista Fabulosa y colorista, maniática Limpiará el baño después de usarlo Jugona, pesugona, jaquea, que enamora Y cuando baila, no hay pena que valga Es Amber, Amber, se llama Amber La chica de al lado, ¿quién? Amber Hola, ¿cómo está el día de hoy? Espero que estén súper bien Yo soy Loco Laval y el Yador Tenemos un nuevo Cambiame Como pueden ver en el título Este es el Cambiame de Amber Stain Y este sim fue elegido por un suscriptor Que me dijo que le hicieron un Cambiame Su nombre es Gamer Ansona Si mal no me equivoco Así que eso, gracias a esto Este gameplay Así que recuerden que si ustedes Tengan ideas para poder mandarle Para que yo haga Que quieren que haga Si quieren que haga un Cambiame Un reto Ustedes no más diganme aquí abajo Yo lo voy a hacer La dinámica de que va a ser Esto ahora que comencé más formal el canal Nuevamente va a ser un día sims Y el otro día otro juego Como por ejemplo Kitty Powers Que es el que estoy haciendo más fuerte hoy Va a ser un día sims y el otro día Kitty Powers Entonces si ustedes subieron un día sims Van a saber que el día siguiente va a ver El video de Kitty Powers Así que eso es mis chicos Disculpen si no subí el video el día de ayer Pero es que lo que pasa es que me fui de viaje Y no pude grabar absolutamente nada Así que bueno Es más dilatación Comencemos con este Cambiame de Ember State Bueno ella es guasona Segura de sí misma Y es top Así que comencemos Vamos a sacarle todas las cosas Que ella tiene puestas Uy esas orejas Dios mío Bueno conozco a mucha gente con las orejas así Y saben demasiado tiempos En mi opinión Ok Ember es pelirroja Vamos a sacarle la ropa para ver Vamos a ver No sé si tendrá parte de abajo Ya Acá vamos a pato Ok creo que ya le sacamos todo Perfecto Ok Vamos Ya Tienen los ojos verdes Preciosos Preciosos Bueno Como siempre vamos a comenzar con una skin El estúbol de piel Ya perfecto Vamos a buscar la skin Que es totalmente mi preferida De todas las skins del mundo Que es esta Me encanta Y en esos pechos Por Dios Ah en verdad Por Dios Bueno comencemos con Las pestañas Que amo Las pestañas Y necesito ver a mis cinco pestañas Obviamente siempre le coloco la Las mismas pestañas ¿Dónde están las pestañas? Ah es que estoy en otra pestaña Ahí está Ya no importa Coloquemosle estas pestañas Que son las de siempre Me encantan Ya perfecto Coloquemosle un peinado Ella tiene el cabello corto Así que veremos Si se lo mantenemos Y si no se lo mantenemos Pues No importa Todo bien Pero la idea es que ella Siga teniendo el mismo estilo Que De siempre A ver A ver si encuentro un cabello De pelo corto A ver si A ver Bueno Esta no me gusta para nada Porque soy como una cabra chica Así que horrible Te he peinado A ver como de que hará No sé A ver Veamos como Tiene pelo rojo Igual me gusta Pero No O sea como que Algo No A ver este Ok Este queda bien Veamos como queda Con Pelo rojo Me gusta O sea Está Está bonito Está muy parecido Al que ella tenía antes O sea Como totalmente Su estilo A ver A ver si tengo Otra cabida Cayó Tengo otra cabida Corta A ver Ay Este le queda Fenomenal Ay Me encanta Como le queda Este ¿A ustedes no? Me encanta Se ve súper joven No sé A ver Veré si puedo Encontro Un peli Un peli rojo Porque si no El que le vieron Antes chicos Es el más peli rojo Que tengo A ver Mmm No hay peli rojo 100% El como Más peli rojo Sería Este Pero está lindo El cabida Que lo pesco Lo dejaré pasar Ya pero sigamos viendo Ya a lo mejor Encontramos otro Que nos guste más A ver Este No me gusta Para nada Le queda Bastante mal Me gusta Como le queda A ver Este Eh Si Podría ser Pero no Si tuviera que elegir Preferiría el otro ¿Sabes? A ver este Uuuu Te queda bastante lindo Pero creo que este cabello Lo cubre Ya Para una chica Nunca Cambiame Así que Creo que lo dejaré pasar Para que no se repita O sea No es la idea Tampoco A veremos Si tengo Uuuu Este cabello Recuerdo que yo Lo amé Mucho tiempo Y wow Y lo sigo amando Es bellísimo Te queda Hermoso Amber Me encanta Como te queda Este es como Mucho más parece Su color Me gusta mucho Pero como que Se crachea un poco Como sus pómulos Pero me gusta Mucho Como le queda La verdad es que sí Me gusta mucho Ahí los vamos a comparar Ya Vamos Sigamos viendo Que este es como El último cabello corto Que me queda Este igual creo que lo usé Para un cambio Materialmente Así que Creo que no se va a colocar También por tema De que el ataque Se repita Cachai Y entonces El dilema Chicos Queda entre Este Cabello Y este cabello Que voy a colocarle Ahora Veré Cual es el que más me gusta Y como le queda Ok bueno Bueno Es una decisión Bastante difícil No sé la verdad Cual me gusta más Ay la verdad es que no sé Está difícil Me gustan los dos Ay este igual me gusta Como le queda Hay un estilo súper alocado Yo creo que lo voy a dejar Este Sabes Es algo como que Es más loco Más Más ella Más como Que personalidad Pero si Si voy a tener que Bajarle un poquito Los pómulos Por el tema De que se están Cracheando Así que Voy a tener que dejarlo Un poquito Así Para que se vea Mejor Y se le sigue Saliendo Un pómulo Hasta chica Ya Pero ahí Pasa mucho Mucho mejor Y así No se bulla Tanto Lo hago por eso Por el tema De que Igual Fome Que se esté Buggeando Todo el rato A ver Veremos Si encuentro Uno más Colorín Para ella O todos Los otros tonos No son como Anaranjados Son como Más rojos Se podría decir Así que Si creo Que el mejor Color para ella Sería el Que ella tiene Puesto Que es Este mismo Voy a cambiar Las cejas Automáticamente A las cejas De contenido Personalizado Que son Estas Y Se me va a cambiar Puro un color Mucho menos Anaranjado Como ella Tenía Porque al parecer El anaranjado Su color Natural De Ojos Con lo que Puedo ver Vemos Si tengo Un color Verde De contenido Personalizado Ok Es que Tus ojos Son muy Grandes La verdad A ver Este No me gusta Eso Así Serían Bonitos Pero la verdad Es que No sé Tengo Tengo Mejores Iré Acá Estos Son los que Tenía No Por si acaso Dele atrás Porque no Estoy muy segura De que Esos Sean Los que Ya Tenía Esos Son los Real Ya Perfecto Voy a ir Acá Porque creo que Tengo Unos Mejores Que la verdad Me gustan Mucho Este es Verde Sabes La verdad No No Me gustan Mucho Siento Que No Es Ella Como que No Me gusta Mucho Prefiero Dejarla Así Le pondré Un poquito De Maquillaje A su A su Rostro Veremos Porque ahora Si podemos Usar Contenido Personalizado Así que Eso Está Buenísimo Veré Cuál Le quedará Mejor A esta Sem Qué Lindo Los colores Me encantan Mis sombras Chicos Las amo Las amo Con mi vida Amo Mis sombras Dice Que tengo Tres Y Las hago Reventadas Me Encantan No sé Bien Todavía Con qué Lo voy a Pintar Pero Yo creo Que Por mientras Le dejaré Esto Obviamente Le voy a Poner El único Delivinador Que tengo Porque es El único Que necesito Y Para las Mejillas Le pondremos Esto Que ya Tiene A ver Si Es el La que A bien No se Lo Tanto Pasar Bastante Piela Ya Veemos Si Tenemos Otro O sea Bueno Un labial A ver Uy Ese La Es Kaley Jenna Kaley Jenna Uy Uy My God That Lips Por Dios Mi Chica Como si Tenemos Un labial Es que No se Todavía Como La voy A vestir La verdad Así que No quiero Maquillarla Mucho Pero para Hacernos Una idea De Como Va a ser También A ver Si le ponemos Un brindito No se Es que Ella tenía Los labios Oscuros También Como yo Recuerdo Así que A lo mejor A ella le gusten Oscuros Así De colocarle Un labial Oscuro Que conviene También Con su Con su Con su Cara Que le venga A ver Si tengo Otro Lápiz Labial Yo los tenía Rojos Cuando la vi Así que Veamos Si podemos Mantenerlo El rojo O un color Similar A ver Me gustan Mucho Estos Labiales Prefiero Que tenga Uno Mate Por su Forma De Labios Creo Que Prefiero Uno Más Mate Si Estos Labiales Son Más Brillositos Se Pare A ver Estos No Son Tan Brillositos No Me 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 Creo Que Tengo Que Descargar Más Labiales Definitivamente Es Algo Bueno Que Yo Podría Hacer Creo Que Lo De 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 Accesorios No Se Todavía Creo Que Me Voy A ir Más Por Un Vestido Creo Que Lo Prefiero Veamos Si Encuentro Un Vestido Que Le Quede Amber Con Su Personalidad Tan Bueno Ustedes Vieron El Trailer Que Por Un Segundo Creí Que Había Opacas Y Me Asusté Un Poco No No Lo Juego Básico No Pero ¿Qué Estoy Haciendo Contribución Por Un Segundo Me Fui Chicos Me Fui Fíjate Que La Remerita Es Que Ya Tenía Puesto Un Vestido Como Con Calzas Entonces Veré Si Puedo Hacer Algo Similar Wow Amber Tus Boobies Son Gigantes Digamos Que Podemos Colocarle Pero Amber Con Esas Boobies No Se Te Puede Colocar Nada Mi Chica Todo Se Te Sale A A ver Sigamos Bajando A ver No Todos Estos 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 Vestidos Son Muy Formales No Me Gusta Ninguno Ayuda Este Está Bonito Se Me Gusta Se Ve Lindo Le Queda Lindo Ese Color Veamos Si Le Puedo Colocar Otra Cosa Que No Es Tan Formal Este Igual Le Queda Lindo Tendrán De Colores Aunque Bueno La Igual queda bonito, pero siento que hay cosas mejores Siento dentro de mi, de mi alma, de mi corazón Que hay mejores cosas No, 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 no No, 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 no No, no No, no A ver, Amber ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Wow! ¡Dress! Este bueno se le ve bonito A ver este Ajá, sí, va a estar lindo Pero no sé, siento que Le falta color, le falta diseño Está demasiado aburrido Muy, muy aburrido, no me gusta No, hay cosas mucho mejores Esto está bonito Lo mejor de que bien No, está muy foamy igual Ah, 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 no Hasta ahora me está gustando más lo que le puse arriba Bueno, está bonito Pero es como más de plaza, no sé Si me entiendes A ver Esta se la puse a un Sim Creo Creo Sí, creo que ya se la puse a una Sim Así que no La verdad es que este me gustó bastante Pero yo creo que A ver, en blanco ¿Cómo te queda mi amorcito hermoso? La verdad es que sí me gusta O sea, le queda bonito Me gusta Le resulta su figura Me gusta mucho, 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 mucho A ver cómo te queda el rosadito Está precioso Te queda muy lindo ese color amber A ver si le pondría un color Le pondría el rojo Porque se ve muy lindo con esos labios Yo creo que me voy a ir por Ese vestido Pero le voy a mirar de nuevo a este Dije, este está lindo Me parece que el color es tan perfecto Es tan perfecto todo, mis chicos A ver cómo te queda el rojo Oh wow, qué sexy Pero siento que esto igual es como muy formal Para un día a día Entonces siento que mejor te va a quedar este Que a lo mejor no es tan formal Opino que está mucho mejor Supongo Veré si a lo mejor Habrán unas calcitas Que te podría colocar Pero me encantan estas Este que salió De urbanitas Es un sueño súper lindo Está lindo Pero no sé Le queda raro Es que siempre opino Que a todas las cintas Es que es raro Como que es bonito Pero como que es que raro A ver Veamos si Le voy a colocar Estas uñas Que amo con mi ser Se las voy a colocar Doradas Vale Esto no es dorado Esto es un amarillo Un amarillo fluorescente Veré si se las puedo colocar Acá De esta color O sabes que Con negras Nunca falla A ver Veamos No tengo ni una No tengo ni una calça Nada Pero te ves linda Así sabes Me gustas A ver Como te quedaría Una chaquetita No Tienes como Grande No me gusta Absolutamente Para nada Para nada Mi chica Para nada Así que vamos Hacia atrás Ya Perfecto Así me gusta más Y le quiero colocar Un ¿Cómo se llama esto? Unos anillos Uno de estos yo creo Que se le verían Súper lindos Están lindos En dorado La verdad Porque como que Pareciera que Este tiene dorado Pero no tiene Pero pareciera Entonces queda muy lindo Que aprecioso A ver Veamos Zapatitos De contenido Personalizado Contenido Personalizado Veamos Que hay por aquí Unos taquitos Lindos A lo mejor De color dorado Esto no A ver Esto es Así totalmente En onda Así como que Combinan A 100% Si quieres andar 100% combinada Coloquemos Esos O sea Esos zapatos No A ver Nope No me gusta A ver Estos A ver Más o menos Más o menos A ver Estos ¿Cómo te quedan? Se quedan bonitas Me gusta Me gusta Como le queda A ver ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Por ahora Estos dos Estos van ganando Wow Se le ve la pierna Como Escapitada Así No me gusta Es como le queda La pierna A ver ¿Esto es como le queda? No creo que le queda Bien sí Porque Tiene las piernas Bastante cortitas Y sí Era de esperarse Que no le queda linda La verdad Es que me gustó La que le puse A ver Esta No Horrible Creo que me gusta esta Veremos ¿Qué podemos hacer? A ver Acá fue más claro No Me gusta más El café oscuro La verdad A ver Animal print A ver Es que negras No Porque No No Tienen que ser Como este color La verdad Yo creo que le vamos a dejar Los que ya tenía Porque la verdad Es que Que era un nomate Que no se le vean los lagos Así que Que te cagues Así Entonces como que Esos son perfectos Para ella Veréis si le puedo colocar Un accesorio Pero lo veo difícil Porque la verdad Es que Como que Los No se le van a ver A ver Ni cagando Se le ven Se ven Etty Bueno Así se ve un poco Oye Se ve lindo O sea Como que no se ve Pero se ve lindo De lo poco que se ve A ver Y vamos si le puedo colocar Un collar Sabes que No creo que ninguno Le quede Luego al tiro Porque difícil Que alguno Le quede Con toda la Maja mama Que tiene A ver Probe muy weird Ok Dicen no Porque tu cuello Parecía muy grande Tu cuello Sigue siendo grande Tus buques Son enormes Y se tragan Los cuellos Se Hay que Casi lo mismo Aunque este me gusta La verdad Pero te traga El cuello ¿Por qué Amber? ¿Por qué Te comes las cosas? Esta estaba linda Pero sabés que Me gusta Bastante este Pero Bastante Bastante A ver Como queda así La verdad Es que me gusta Más así Verés A ver Vamos a hacer Que esto te queda Te tiene que quedar Tiene que quedarte Mi chica Nosotros vamos a hacer Lo posible Para que te quede Ya mi amor Juntas podemos Amber Juntas podemos Hacer que esto Te cuadre Porque me estresa Porque como que La cuestión Que sigue quedando Grande A lo mejor Es como de Aquí Que hay que bajarle El cuello ¿Por qué no me deja Tío? Pero Amber Se debemos de ahorrar A No ¿Por qué? Pinche Amber Ella quiere hacer Lo que ella quiera Siempre Siempre Típico de Amber No Creo que Tiene que sacarle Esto Porque no Le voy a dejar Una cuestión Que no Le quede Así No Eso no Va a pasar Y los cuellos Todos Les quedan Volando Pero Ahora que Le arregle El cuello A lo mejor Le queden Algunos No Si todavía No Le queda Y tú Te tragas Las cosas Mi chica Te tragas Te tragas Ay Amber Ya que estoy apretando Creo que Amber No Creo que no No sigo buscando Porque la verdad es que Nope Nope And no Creo mi chica Que te hackear Así Pero siento que los bras Están muy pelados Y no tengo contenido Personalizado De Pulseras Porque nunca había necesitado ¿Eres alguna pulsera Que te quede linda? Pero creo no tener pulseras De contenido Presidencial Más tengo chaquetas Pero no creo que te quede bien A ver Pantera Te queremos ver Nope Volleyball Horrible 100% real Si fake De horrible A ver como te queda el brazo Es la verdad Ay te combina Demasiado bien Con En la mano Pero según yo Siento que No sé sabes Como que no combina Con el café de abajo Ahí si combina Con el café de abajo Pero no combina Con las uñas Sabes que Le voy a pintar Las uñas café Estoy decidida Porque la verdad Es que no le queda Muy bien No sé si se dan cuenta ¿Dónde? 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 Ahí está ¿Están cafés o no? Están en todos los colores Creo que ahí Está mucho mejor Creo que no hay Un café oscuro 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 Si creo que no Hay Así que Vamos a colocarle Las uñitas Perdón Los anillos Vamos a colocárselos A ver A lo mejor Más amarillos Para que Resalte igual Ahí se ve Un poco mejor Y la pulsera La vamos a dejar De un color Como más Oscuro Oscuro Se podría decir Porque si no No me gusta Para nada A lo mejor Así me guste más Es que no tiene negro Así que como que Tampoco A lo mejor Roja me gusta Veo horrible Veamos Si alguna de estas Le queda bien No tiene nada que ver Con el vestido No tiene nada que ver Con nada Tío A ver A lo mejor Esta me guste A ver Esta es el level linda Podría gustarme Si creo que está bien Porque tampoco O sea Si porque quiero Colocarle algo Pero a la vez No creo que se vea Muy cargado Ya sabes que Voy a dejarlas Ya no voy a seguir Voyando Porque si no Me voy a demorar 50 años Así que yo creo que Con eso estamos bien Así que Amber Totalmente Arreglada Con su nuevo Cámbiame El look Miren que ya quedó Woo 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 Ya son muy chicos Díganme en los comentarios Si quieren otro Cámbiame Otro juego Ustedes me dicen Y yo lo hago Les mando besos gigantes 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 De aquí Al Al Espacio Al mundo Y a todos ustedes Que tengan feliz año Nuevamente Y eso Nos vemos Chao Qua